Historia de la pedagogía, sección 100, cuarta parte, la época contemporánea, 5, la polémica contra el idealismo, 29, el irracionalismo de Arthur Schopenhauer, 30, el realismo de Johann Friedrich Herbert, esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergi, 5, la polémica contra el idealismo, 29, el irracionalismo de Arthur Schopenhauer, a los grandes sistemas idealistas y a la corriente romántica se acompaña y sigue, sobre todo en Alemania, un movimiento de reacción anti-idealista y en ocasiones anti-romántico, constituido por tendencias filosóficas diversas, cada una de las cuales recoge y hace suyo algunos de los temas que el idealismo quería haber superado y destruido. El primero de estos movimientos, que es sobre todo una reacción contra el racionalismo absoluto del idealismo romántico, es la filosofía de Arthur Schopenhauer, 1788-1860. Schopenhauer participa del espíritu romántico, sostiene también la reducción de la realidad a conciencia, pero se opone tenazmente al idealismo en el sentido de que niega la identidad de realidad y racionalidad y sostiene, por el contrario, el carácter íntimamente irracional de la realidad. El título de la obra capital de Schopenhauer, El mundo como voluntad y como representación, 1818, expresa a la perfección sus tesis fundamentales. Por una parte, el mundo es representación, esto es, conocimiento, y la representación implica un sujeto que conoce y un objeto conocido, de manera que ninguno de estos términos puede negarse para aventajar al otro. Por otra parte, en su realidad más profunda, el mundo es voluntad, esto es, voluntad de vivir, voluntad ciega e irracional, sin justificación ni meta. El mundo como representación está dominado por el principio de causalidad y se extiende en el tiempo y el espacio. Por el contrario, la voluntad se sustrae al principio de causalidad y a las formas del espacio y el tiempo. Es la cosa en sí de que hablaba Kant, pero una cosa en sí que por mucho que esté fuera de la representación y por lo tanto del conocimiento propiamente dicho, puede ser captada por el hombre dentro de sí mismo en su interioridad espiritual. El mundo de la representación, lo que comúnmente denominamos naturaleza, consta de varios grados de objetivación de la voluntad. El grado más bajo de esa objetivación es dado por las fuerzas generales de la naturaleza. Los grados superiores son las plantas y los animales, hasta llegar al hombre, en el cual la voluntad se hace consciente de ella misma. El conocimiento humano está sometido a la voluntad de vivir. Tiene como finalidad la de dirigir al hombre, permitirle que satisfaga sus necesidades en la mejor forma posible y es, por consiguiente, un instrumento de que se sirve la voluntad de vida para conservar la vida misma. De esta esclavitud de la voluntad puede liberarse el hombre en dos modos. El primero es el del arte, el arte de la contemplación de las ideas. Schopenhauer emplea este término en el sentido platónico de una forma eterna o modelo individualizado y multiplicado en el mundo de la representación por obra del espacio, el tiempo y la causalidad. Por lo tanto, la idea es el primer grado de la objetivación de la voluntad. El segundo está constituido por las cosas o los seres naturales. Ahora bien, mientras que el conocimiento de las cosas individuales, esto es, la ciencia, está vinculado a las formas del principio de individualización y está, por tanto, sometido a las exigencias de la voluntad, la contemplación de las ideas es pura y desinteresada. Quien contempla las ideas deja de ser un individuo natural, sometido a las exigencias de la voluntad, para ser un puro sujeto del conocer, puro ojo del mundo. El genio artístico es la aptitud a la contemplación de las ideas en su grado más alto. Mientras para el hombre común, dice Schopenhauer, el conocimiento es la linterna que ilumina la senda, para el hombre de genio es el sol que revela el mundo. Sin embargo, la liberación de la voluntad de vivir por medio del arte es temporal y parcial. Otro es el camino de la liberación radical. Para Schopenhauer, la vida es esencialmente dolor. En efecto, en cuanto a voluntad, es necesidad. Y necesidad quiere decir carencia, esto es, dolor. El placer no es más que un estado negativo consiste. El placer no es más que un estado negativo. Consiste en la satisfacción, es decir, en la cesación del dolor, que es la necesidad. Por consiguiente, es provisional e inestable. Cuando se satisface una necesidad o nace una necesidad nueva, o sea, un nuevo dolor, o se desemboca en el tedio de la satisfacción prolongada, de este modo, la vida es una continua oscilación entre el dolor y el tedio. Para liberarse de esta condición, que supone en el individuo un surgir continuo de necesidades, y fuera del individuo un contraste y una rivalidad perenne entre diversos individuos, es decir, injusticia, hay que proceder a una anulación gradual en nosotros mismos de la voluntad de vivir, realizada a través de los grados sucesivos de la justicia, la compasión y la ascesis. La justicia nos permite reconocer la ilusoriedad del principio individuatónis, por el que la voluntad única de vivir se nos aparece fragmentada en egoísmos discordantes. Mediante la compasión o piedad, el individuo ve en el dolor del prójimo su propio dolor, porque reconoce en todos los demás seres su más auténtico e íntimo yo. La pantalla de la ilusión, o velo de maya, como lo denomina Schopenhauer, con expresión tomada a la mitología hindú, se desgarra y el individuo se encuentra maduro para la liberación total. Esta liberación se conquista con el asetismo, por medio del cual el individuo procura mortificar y reducir al mínimo incluso la voluntad de vivir. El suicidio, al destruir al individuo, no anula la voluntad de vivir que se reproduce y triunfa en los demás individuos. El asetismo plantea como posible la liberación definitiva respecto de esta voluntad, la cual es una sola, por estar fuera del espacio y el tiempo, de modo que, si es anulada en un individuo, es anulada en sí y absolutamente. Schopenhauer busca la confirmación de esta tesis en la filosofía hindú, en el budismo y en los místicos cristianos, y ve en la supresión de la voluntad de vivir el único acto de libertad auténtica que le es posible al hombre. Efectivamente, en cuanto a fenómeno, el hombre es un término de la cadena causal, pero cuando el hombre reconoce la voluntad como cosa en sí y se sustrae a la determinación de los motivos, dado que este conocimiento no es un motivo, sino un quietivo de subolición, se libera, se regenera y entra en el estado que los cristianos llaman de gracia. El término en el que el hombre puede entonces sosegarse es la nada, la eliminación total de todo lo que es, de toda vida y voluntad de vivir. 30. El realismo de Johann Friedrich Herbert. Posición netamente realista fue la que asumió, contra el idealismo, el filósofo y pedagogo Johann Friedrich Herbert. Herbert, nacido en Oldenburg en 1776, fue el discípulo de Pfister y de Schiller en Hena. El primero lo conquistó para la filosofía. El segundo le infundió el ideal de una formación humana plena, armoniosa y omnilateral, así como la concepción de que tal idea es al mismo tiempo la naturaleza ética y estética. Sin embargo, reaccionó muy pronto a la posición idealista en cuanto tal, bajo el impulso no sólo de un estudio a fondo de la obra de Kahn, sino también de la experiencia pedagógica que, interrumpiendo los estudios universitarios, cumplió en Suiza en su calidad de preceptor de una familia noble, así como a través de los contactos que tuvo en ese país con Pestalozzi. Posteriormente, terminado que hubo sus estudios y empezada la enseñanza universitaria en Gotinga, fue llamado a Königsberg para que se hiciera cargo de la cátedra que había ocupado Kahn. Ahí creó para los estudiantes de pedagogía un seminario teórico práctico que no tuvo mucho éxito y fue suspendido por falta de medios. No obstante, los seguidores de Herbert recogerán y desarrollarán la idea, instituyendo las primeras escuelas experimentales y los primeros cursos regulares de aprendizaje para maestros de secundaria. En 1833, después de haber esperado en vano suceder a Hegel en Berlín, volvió a Gotinga donde enseñó casi hasta su muerte, acaecida en 1841. En lo político había sido siempre cerradamente conservador, al punto de condenar los motines por los que sus colegas y los estudiantes pretendían defender las libertades constitucionales, sobre todo la libertad académica, en épocas de grave involución reaccionaria. Enquistado en una especie de aristocratismo burgués, defendía un ideal kiatista de la actividad cultural. Vemos, pues, que la influencia de Pestalozzi sobre Herbert no se manifestó en el aspecto de los intereses filantrópicos y sociales tan vivos en el gran suriqués y adoptados en parte por Prueben. Lo que Herbert apreció sobre todo fue la intensidad de la obra positiva en la educación pestaloziana, pero no se limita a dejar florecer ciertas pretendidas disposiciones íntimas, sino que proporciona al educando experiencias concretas y esmeradamente seleccionadas que forjan su personalidad. Refiriéndose al método pestaloziano, Herbert observa que el hombre es educado innecesariamente, incesantemente por las circunstancias. Necesita del arte que lo fabrique, que lo construya, de modo que adquiera la forma justa, y que la verdadera novedad del método pestaloziano consistía en eso, en que más que ningún otro método precedente comprende que es necesario edificar el espíritu infantil, construirle una experiencia determinada y claramente intuida, no actuar como su inicio, como si el niño tuviese ya experiencia, sino cuidar que obtenga experiencia. Por consiguiente, Herbert rechaza la rancia analogía que ve al educando como una planta y al educador como un jardinero, dado que, de acuerdo con la acción ejercida por las circunstancias sobre el hombre, éste puede convertirse en una bestia selvática o en la razón misma hecha persona, mientras que la planta no puede no mantener su propia naturaleza específica. Son las circunstancias, el ambiente, las influencias externas lo que en gran medida determina lo que somos. A esta radical convicción se liga sin duda alguna la posición realista de Herbert, incluso en su aspecto filosófico. El idealismo concebía al espíritu como autocreación, tendía a desvanecer la importancia de los elementos externos a la conciencia o a percibir en ellos sólo términos dialécticos y eliminados sin tardanza, puesto que toda la contradicción acaba por ser superada en la unidad suprema de la autoconciencia. Inversamente, para Herbert, la alternidad, la extrañeza es una característica esencial e ineliminable de la realidad, la cual es un conjunto de reales necesariamente múltiples. Ahora bien, sólo en esta multiplicidad, debidamente reconocida y suficientemente penetrada, se puede encontrar la solución a las contradicciones que, según el mismo Herbert, caracterizan a nuestra experiencia. La metafísica de Herbert marca, pues, un retorno a la posición de Leibniz, con un cierto hincapié en los límites que encuentra necesariamente nuestro conocimiento de la realidad efectiva, de acuerdo con la exigencia crítica de Kant. Existe efectivamente fuera de nosotros, dice Herbert, una cantidad de entes de los que conocemos la naturaleza simple y propia, pero sobre cuyas condiciones internas y externas podemos adquirir una suma de conocimientos que puede aumentar al infinito. Según Herbert, un tal conocimiento metafísico es posible en cuanto es confirmado a través del estudio profundo de la experiencia, tanto interna, psicología, como externa, filosofía de la naturaleza, dado que las relaciones entre los reales se barruntan en las relaciones entre los fenómenes, aun cuando la esencia de los reales permanezca oculta a nosotros. Los reales son existencias autosuficientes y autónomas, entre las que sólo pueden establecerse relaciones accidentales. En efecto, a toda relación comprometedora, a todo choque con otros reales, reaccionan con un acto de autoconservación. También las representaciones son actos de este tipo con los que ciertos reales simples o almas reaccionan al chocar con la realidad que les es externa. Las relaciones de atracción o repulsión que se dan entre representaciones son las mismas que hay entre los reales correspondientes, como resultado de su estado interno y de las relaciones accidentales. Por consiguiente, la vida psicológica no es más que un aspecto, si bien más complejo, de la interacción universal entre los reales, en sí inmutables y eternos, que es lo que constituye a todos los fenómenos.